hola hola panquecitos yo soy dana de dana cupcakes y bienvenidos a nuestro canal el día de hoy les tengo una receta deliciosa vamos a preparar mi versión de cupcakes de oreo digo mi versión porque hay muchas versiones hay muchas recetas pero a mí me gusta mucho esta al final les voy a decir exactamente por qué si es que son nuevos bienvenidos espero consideren suscribirse solamente tienen que oprimir el botoncito que dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo vídeo que son todos los jueves a las 6 de la tarde y uno que otro martes tenemos vídeo extra en el canal también por favor síganme en todas mis redes sociales y yo me callo no me alargo más y los dejo con los ingredientes para preparar estos deliciosos cupcakes de oreo los ingredientes son una barrita de mantequilla de 90 gramos sin sal media taza de azúcar dos huevitos una y media taza de harina regular o todo uso una cucharadita de polvo para hornear un cuarto de cucharadita de sal 150 mililitros de leche que en tazas son media taza más dos cucharadas una cucharadita de vainilla y galletas oreo estas las vamos a utilizar de acuerdo a su gusto pero aproximadamente son unas 12 o 15 galletas lo primero que vamos a hacer es acremar la mantequilla junto con el azúcar yo lo voy a hacer con una batidora eléctrica pero bien podemos hacerlo a mano vamos a batir por unos minutos hasta incorporar perfectamente después de que la mezcla queda más cremosita más blanca y esponjadita vamos a agregar los huevitos uno por uno listo ahora incorporamos la vainilla ok ahora vamos a agregar la mitad de los ingredientes secos y los vamos a pasar por un colador incorporamos un poquito con la batidora apagada esto para que no salga volando la harina y para no mezclar de más ya que lo tenemos así ahora sí le damos una ligera pasadita con la batidora vieron ligerita y agregamos la mitad de la leche de nuevo hacemos lo mismo le damos una pasadita pero con la batidora apagada y después ya encendemos la batidora e incorporamos perfectamente ahora vamos a agregar el resto de ingredientes secos hacemos exactamente lo mismo pero esta vez agregamos ya aquí mismo el resto de la leche aquí vamos a dar solamente una ligera pasadita y yo voy a quitar las aspas de la batidora porque el resto lo voy a hacer a mano ok en este punto donde todavía se ve harina y leche sin incorporar vamos a mezclar y agregar nuestra galleta oreo yo la tritura vean pero no la dejé muy molida porque quiero que se noten los trozos dentro de la mezcla y aquí es donde va a variar ustedes pueden poner menos o más cantidad estoy utilizando media taza y vamos a mezclar solamente haganlo de forma envolvente asegurándose de que ya no queden restos de harina voy a poner un poquito más de galleta porque quiero que realmente se note que son unos cupcakes de oreo para este momento ya tenemos nuestro horno precalentado a 180 y pues listo para esperar estas delicias perfecto llevamos a un horno les recuerdo 180 grados aproximadamente 15-20 minutos es importante que los cupcakes al insertar un palillo en el centro este salga completamente seco sabemos que están perfectamente cocidos para el frosting o cobertura los ingredientes son 150 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente 50 gramos de queso crema fría 200 gramos de azúcar glas y aproximadamente media taza de galletas oreo molidas esta vez si necesitamos que la galleta quede mucho más finita que la que pusimos en los cupcakes ok para el frosting lo que vamos a hacer es que en un batidor eléctrico ya sea de pedestal o manual vamos a batir primero la mantequilla por unos minutos hasta acremar y que esta quede un poquito más pálida quiero que vean cómo cambia el color de la mantequilla y aquí sabemos cuándo lo tenemos lista simplemente son un par de minutos ahora vamos a tamizar el azúcar glas aquí directamente y vamos a batir unos minutitos lo que queremos es incorporar suficiente aire y que esta mezcla se vea muy vaporosa vean esta es la textura que buscamos que esté muy blanquita la mezcla a ver les enseño un poquito más de cerca y que no tenga nada de grumos que esté muy esponjosita muy cremosa untable así se tiene que ver de blanquita ahora vamos a encender de nuevo la batidora y vamos a agregar más o menos en tres tantos nuestro queso crema y recuerden que el queso crema tiene que estar frío ok ya tenemos nuestro betún base y a este vamos a agregarle la galleta Oreo aquí ustedes pueden agregar un poquito más o un poquito menos según lo prefieran yo voy a poner aproximadamente media taza pero vean cómo lo hago a mí no me gusta mezclar mucho porque la galleta comienza a derretirse de cierta forma y lo que me gusta es que se vean los trocitos de galleta junto con lo blanco o sea no lo bato mucho porque si no el betún deja de ser blanco y se pone como grisecito que no pasa nada da mucho sabor pero a mí me gusta que se vea así que se noten perfectamente los pedacitos de galleta por todo el betún entonces realmente casi ni mezclo solamente le doy una vueltita y ya después de aquí lo paso a una manga con una duya ok pues para decorar es muy simple yo ya tengo mi betún o mi frosting en una manga y le puse una duya redonda grande esto con la finalidad de que como tenemos mucha galletita molida no se me atore si es que estoy utilizando una duya de estrella pero si es una duya de estrella busquen que sea una grande para que pues no les cueste mucho trabajo decorar obviamente las cupcakes ya tienen que estar bien fríos porque si no nuestro betún se va a derretir y vean solamente vamos a hacer unos copitos en la parte de arriba y después lo que yo hice fue partir unas galletas Oreo a la mitad y vamos a poner de esta manera ustedes podrían decorar prácticamente con lo que quieran también si les sobra galletas molidas le pueden poner en la parte de arriba aquí pueden hacer lo que la imaginación les mande e indique y ahora sí es momento de probar he aquí el resultado final y quiero presumirles esta guapura que tengo en mis manos vamos a probar el resultado ya saben receta perfecta cuando el papelito, el capacillo se separa por completo del cupcake ay dios que antojo vean perfección se ven los pedacitos de galleta muy bien repartidos en toda la mezcla el frosting o cobertura bien bonita se ve blanca también con trocitos de galleta bueno voy a probar permítanme me siento de verdad estoy sin palabras la combinación del panquecito suavecito, esponjocito, húmedo porque no queda para nada seco con la cremita en ese tono que gracias al queso crema nos ayuda a bajar un poquito el dulzor se sienten los trocitos de galleta todavía como que doraditos o sea no quedan aguados dentro de la mezcla de verdad está buenísimo buenísimo, buenísimo pues al inicio del vídeo les decía que esta era mi versión y que me encantaba y les voy a decir por qué el hecho de estar utilizando una mezcla sabor a vainilla hace que realmente podamos saborear la galleta Oreo yo antes también había preparado con mezcla de chocolate y trozos de Oreo dentro de la mezcla y quedan buenísimos pero no me encanta porque no distingo la diferencia de la galleta junto con el cupcake de chocolate y de esta manera resalta demasiado la galleta Oreo entonces por eso es mi versión favorita pues qué tal les pareció la receta panquecitos no hay falla alguna con esta receta de verdad está tan rica que no pareciera que fuera tan fácil porque en realidad son de los cupcakes más sencillos tienen ciertos truquitos que ya se los di a lo largo de la receta pero en realidad lo pueden preparar en un día muy rápido para cualquier festejo, para negocio quedan perfectos o para un antojito por qué no y si es que ustedes son amantes de los cupcakes como Dana Cupcakes por favor suscríbanse en este momento sígueme en todas mis redes sociales y recuerden que todos los jueves a las 6 de la tarde hay video nuevo en el canal y uno que otro martes video extra muchas gracias por abrirme las puertas de su cocina para preparar estos deliciosos cupcakes de Oreo yo los espero la próxima semana con una receta más bye bye